¿Tiago le tiró a Coscu? Hace varios días que el escándalo que pasó con la relación de Tiago y la chilena viene dando de qué hablar en las redes sociales. Coscu los dejó de seguir a los dos. Tiago hizo lo mismo con el streamer argentino y de hecho María Becerra también lo dejó de seguir. Antes de dejar de seguirlo, Coscu le tiró esta indirecta a Tiago tras su relación con Belén, teniendo en cuenta que eran amigos. Hace unas horas, el cantante de Portales subió una historia en su cuenta de Instagram con la canción de Alejo Isaac, en la que está la conocida parte de Pestañaste, famosa en Argentina que significa dormirle algo a alguien. Gira, nos vamos para el McDonald's, el menú, la cheta, la detonan, el buco con mi hermano y un par de matonas. jajajajaja jaja jajajaja y y Gracias por ver el video.